que perra les ha entrado a los hippies por el tema de las esculturas, de las obras artísticas, de los cuadros, etc que se están pegando, ya lo habéis visto, lo vimos cuando la Mona Lisa, cuando le tiraron tarta a la Mona Lisa que menos mal que tiene un cristal, que es como, que pretendías, que pretendías pero lo han hecho más veces, o sea, lo han hecho la anterior, pero siguiente al de la Mona Lisa fue que se pegaron al marco del cuadro de la primavera de Botticelli, ¿vale? y ahora ya han ido un paso más allá, porque ahora ya directamente se han pegado al mármol de la Oconte que está en el Vaticano la Oconte, para el que no lo sepa, es una escultura, un grupo escultórico, ¿vale? de la época romana, o sea, tiene veintipico siglos, esperar un momento, voy a ver si, creo que la cámara la tengo desenfocada ajá, vale, ahora, que tiene veintipico siglos, es de una escultura de mármol, ¿vale? y que tiene un valor, pues, incalculable, bueno, pues estos hippies piojosos que no tienen otra cosa mejor que hacer no se pueden quedar en su casa fumando porros y, yo que sé, pues, filosofando sobre si, yo que sé, cosas de esas de hippies de las que hablan ellos, que son sus fumadas no se pueden quedar tranquilitos en su casa tocándose los huevos como hacen siempre y ahora han decidido que van a ir por toda Europa y van a ir tocándole los cojones a todos los turistas que están viendo arte y se van a poner a hacer sus proclamas de mierda que no les importan a nadie para que la prensa les haga casito lo han hecho también con un cuadro de Constable lo han hecho también con una sagrada escena yo espero que no sea la de Da Vinci, no lo especifican en la noticia pero esta vez le ha tocado a la Oconte y, claro, no os penséis, no os penséis que su mensaje tiene sentido siempre porque, claro, cuando la Mona Lisa, dime tú qué sentido tenía tirarle pastel a la cara a la Mona Lisa aunque hubiera un cristal por delante qué sentido tiene eso con el cambio climático qué sentido tiene con el cambio climático la primavera de Botticelli qué mensaje hay en la primavera de Botticelli bueno, las florecitas, puede ser, no sé, algo por ahí tiene que ir ahora, bueno, pues han descubierto que si la obra a la que se pegan y con la que, porque se pegan con pegamento a la obra con la que hacen el tonto y hacen su performance de mierda de perroflauta de mierda cuando, cuando esa obra tiene un mensaje que más o menos cuadra con el rollo del activismo por el clima y todas estas mierdas, ¿vale? es entonces que dicen ah, es que sí, porque las cosas que hacemos tienen sentido porque claro, como la Oconte era un señor en Troya que avisaba a los troyanos de que el caballo de... sí, era Troya, ¿no? sí, sí, claro, era Troya se me ha ido la olla totalmente bueno, que era un señor que avisaba a sus compañeros de que no aceptaran el caballo de Troya porque era una trampa pues esto es lo mismo, ¿no? porque es que, pues, ellos están de alguna manera están avisando sobre el cambio climático y nadie hace caso nadie hace caso y va a pasar lo mismo que le pasó a la Oconte, ¿vale? y que le pasó a todos los troyanos así que nada vamos a ver esta historia esta noticia, ¿vale? porque es que de verdad para tirarse de los pelos bueno, cuando quieras, Leticia activistas climáticos pegan sus manos a una escultura antigua en un museo del Vaticano un grupo de activistas climáticos pegó sus manos al Laoconte una obra escultórica del Vaticano con más de 21 siglos de antigüedad es que de verdad, tío de verdad a la cárcel a la cárcel o sea, la tocas esa escultura y a la cárcel, tío te lo digo es que, qué rabia, colega qué rabia, tío qué rabia y qué poco respeto hacia el patrimonio histórico tío, de verdad te lo digo o sea, es que, qué rabia no sabéis la rabia que me da esto que se pellen con pegamento pero es que a la cárcel por, por, eh destrozar el patrimonio o sea, por destrozar por daños al patrimonio histórico a la cárcel con ellos, tío son los mismos, ¿vale? los mismos de la otra vez de la primavera de Botticelli última generación pegaron sus manos a una escultura griega conocida como Laoconte y sus hijos ubicada en el Vaticano los miembros del grupo climático abogaron por el uso de energías renovables en Italia la no utilización de gas natural y la no reapertura de antiguas minas de carbón en el país europeo pero luego ellos son ¿vale? ellos son los que los que hacen activismo en Twitter for iPhone ¿sabes? luego a ver cómo coño vais a cargar el iPhone y el iMac ¿vale? y vais a ir vais a ir al Starbucks a tomar a tomaros vuestro frappé de 8 dólares eh si no tenemos con qué con qué pagar la luz y con qué es que de verdad esta gente es que no piensa igual habla bien de la marca de pegamento porque con todo el cebo que llevan encima los hippies por no bañarse ya ves ya ves espero que los hayan llevado a la cárcel y les hayan dado un buen baño con cloro sí por favor a desinfectarse eh ambas personas cruzaron las vallas de seguridad y colocaron sus manos en la escultura del museo Pío Clementino perteneciente a los museos vaticanos de Roma es que de verdad de verdad tío la misma organización informó que la estructura no sufrió daños las autoridades del país católico retiraron a los activistas y los llevaron a la comisaría italiana aún se desconoce el proceso legal que enfrentarán tampoco está claro si la fiscalía penal del Vaticano tomó cargo del caso de tomarlo por favor tomarlo el más duro que haya debido a que la mujer y el hombre se encontraban al interior del pequeño país en esta estatua vemos a Laoconte el sacerdote que intentó advertir a los troyanos sobre el complot de los griegos con el caballo de Troya fue ignorado y Troya fue conquistada dijeron en una publicación de Twitter hoy en día los activistas intentan advertir a la humanidad pero son ignorados y reprimidos igual pero vamos a ver si vosotros os dedicarais a hacer campaña y activismo por los causes legales por los causes normales y no destrozando o intentando destrozar obras de arte a lo mejor os tomarían en serio a lo mejor la gente os tomaría en serio y de todas maneras lleváis o sea los activistas del clima y del medio ambiente llevan avisando como el cuento de Pedro y el lobo décadas décadas entonces la gente está hasta los huevos ya está hasta los huevos de vosotros de vuestros mensajes apocalípticos y que al final el apocalipsis nunca llegue ya estamos hasta los huevos o sea yo de pequeña estaba aterrorizada yo estuve aterrorizada una temporada cuando era pequeña y entonces me tuvieron que explicar que no que es que es el miedo que utilizan los activistas a la gente para justificar la existencia de ONGs y que la gente les pague o sea se sienta mal la gente se sienta como culpabilidad y pague dinero a esas ONGs como Greenpeace o como la otra la del oso panda la de Adena o si creo que se llamaba así WFF o algo así que les paguen dinero para ellos poder tener un sueldo vale entonces vuestro negocio es el miedo vuestro negocio lleva décadas alimentando o sea os alimentáis del miedo que le infundís vosotros mismos a la gente con informes cada vez más agoreros y más apocalípticos para que la gente se cague y para que la gente os done dinero lleváis con ese discurso muchísimos años vale que es lo que sucede que es lo que sucede pues que nunca llega y que y que encima lo más sangrante de todo que es que nos damos cuenta que otros informes y de otros institutos y de gente que de verdad se preocupa por la ecología y por el medio ambiente hace estudios que por ejemplo nos dicen y arrojan que a día de hoy Europa es la vez en la historia que más metros cuadrados de bosque ha tenido jamás yo de chico me acuerdo cuando hablaban de la capa de ozono la capa de ozono bueno bueno los productos con cfc tal cual alan vega tal cual lo del agujero de la capa de ozono tío lo del agujero de la capa de ozono madre mía que los rayos ultravioleta nos iban a matar que los rayos del sol que no sé qué que no sé cuántos por favor ya está bien lleváis toda la vida asustando a todo el mundo y lo que nos damos cuenta es que cada vez las empresas de las industrias contaminantes cada vez contaminan menos y producen más entonces por favor dejaros ya de tonterías tío ya en serio en serio dejar ya de asustar a la gente es que es increíble es increíble el grupo colocó sus manos en esta escultura de 2,42 m de altura hecha de mármol blanco y tallada durante el siglo primero a c con la intención de metaforizar la historia de la oconte quien el siglo primero antes de cristo vale es que de verdad tío advirtió a sus compañeros troyanos que no aceptaran el caballo de madera dejado por los griegos durante la guerra de troya según a el grupo explicó que la crisis climática que enfrenta el mundo es una advertencia actual que los grandes líderes del mundo ignoran ay a finales de julio ay ay que pena bueno vais a ver ahora la acción la acción esta es la acción vale señor la camisa por dentro por dios y la otra progre ahí con el pelo rosa si es que son de manual tío es que son ay perdón que lo he quitado sin querer es que son son de manual sabes el tío aquí en plan ahí con los jóvenes haciéndose haciéndose el moderno yendo con los grupos estos de activistas haciéndose el moderno sabes de verdad ahí está el señor ahí haciéndose el moderno con la gente joven de verdad es que mira mira en fin en fin en fin el grupo realizó otra protesta al pegar sus manos a un recubrimiento transparente de la obra titulada primavera de Sandro Baticelli ubicado esta gente es del grupo de G3MT que no permite que los animales vayan al monte y se coman la broza y hojarasca para proteger la vegetación y que ahora por eso España está en llamas exacto lamentable o sea sus políticas medioambientales las cuales recordemos que Europa tiene una de las políticas medioambientales más estrictas del mundo y se vienen a Europa a quejar que les meten impuestos a todos los agricultores que les meten sanciones a todas las empresas que las empresas se tienen que deslocalizar para poder seguir funcionando o sea por favor por favor porque no vais a determinados países que contaminan ah no eso no porque claro porque ahí a lo mejor acabáis entre rejas y aquí no aquí es muy fácil porque sabéis que no van a hacer nada porque no vais a los países que contaminan porque no hay huevos porque no tenéis huevos de ir porque el hombre siempre tiene que andar mal vestido y la chica tiene que ir con el pelo pintado total es que son tan predecibles los producen en masa con calco el señor Burns queda chico al lado de este señor intentando hacerse ya ves ya ves Alan ya ves aparte oye señorita usted sabe lo que contamina su tinte del pelo usted ha pensado alguna vez que cuando usted se está retirando el tinte del pelo ese que me lleva para que luego a los tres días se quede ahí se quede ahí carcomido toda la cantidad de litros de agua que hacen falta para que usted se tiña el pelo usted ha tenido eso en cuenta porque no empiezan por sí mismos porque siempre le exigen a los demás porque es que encima o sea si fuera solamente la exigencia pues tú dices mira pues son hippies haciendo hippieadas pues como toda la vida es así son así que le vamos a hacer pero es que no es que aquí están perjudicando patrimonio histórico patrimonio universal tío o sea están cogiendo y pegándose con pegamento al puto lauconte es que es lo que me faltaba ya de verdad cada en el museo de uffici en florencia italia los simpatizantes ambientalistas dijeron que esta era una de las varias protestas que se realizarán próximamente los ambientalistas se vieron influenciados por otro grupo de activismo climático llamado just stop oil que a principios de julio también colocaron sus manos sobre el marco de el carro de heno de john constable en el national gallery de londres irrumpieron en la galería de arte y museo kelvin grove en glasgow otros se pegaron a obras como melocotoneros en flor de vincent pango en la galería courthouse de londres y en una obra de tarner en la galería de artes en manchester otros dos activistas también se pegaron a la última cena del royal academy yo espero no se donde estaba la última cena creo que estaba en un mural en una iglesia pero espero que no sea la última cena de leonardo tío porque ya es lo que me faltaba está la última cena está en la royal academy no me acuerdo vale no me acuerdo pero es que ya es lo que me faltaba santa maria di fiori exactamente sweet beach yo espero que no sea la de leonardo da vinci porque es que me muero me muero ya es que es lo que me faltaba por oír de esta gente de verdad todos con el propósito de detener la exploración desarrollo y producción de combustibles fósiles y como vais a cargar el iphone como vais a cargar el imac el imac no el macbook como vais a cargar el macbook si no si no extraemos petróleo como lo vais a hacer como lo vais a hacer si tampoco si también le habéis metido un montón de restricciones y un montón de mala prensa y de mala publicidad a las nucleares que hacemos que hacemos como vais a cargar el iphone en inglaterra y generar conciencia climática según news top hoy en fin pues nada chicos una nueva de esta gentusa que destroza patrimonio y que se piensa que están haciendo algo más que que nos ríamos de ellos cuando era más joven creía que deberíamos cambiar los medios de producción de energía por medios renovables pero ahora he visto como llenan el hermoso desierto de Atacama con paneles solares matando el desierto florido ya ves ya ves izan ya ves en fin pues nada chicos mala noticia le doy a la auto